¡Mames cabrón! Ya todos los servidores de Minecraft están bien aburridos ¿Qué es esa mamada de Hypixel? Y ni hablar de los servidores de Bedrock Ayer me eché un troño en el baño de mejor calidad que esas madres cabrón ¡Oh! ¡Puedo jugar al server de OlimpoCraft! ¡Este güey! ¡Olimpo qué! ¡Eso no existe! Con el mismo Jesucristo es con quien te voy a mandar Si sigues diciendo tanta pendejada cabrón ¡Pero! ¡Pero nada! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Puedo jugar al servidor del vato que dice! ¡Me encontré un jugador! ¡Bastante tranquilo! Estuve dando una vuelta por mi servidor de Minecraft ¿Viste eso? Voy a ver qué fue ¡Bro! ¡Pero de verdad hay un server que se llama OlimpoCraft! ¿Cómo era la isla? ¡Sí! ¡Bro! ¡No me lo vas a creer! Me encontré al mismísimo DylanMC y nos hicimos compas ¡Bro! ¿Cuándo dijiste OlimpoCraft? ¿Te referías a... ¡Bro! ¿Cómo que ya no sirve el... ...server de OlimpoCraft? ¡J cats! ¡Gracias!